Hola Ena, encantado de saludarte. Hola, el placer es mío. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, ya calentando motores para el set, ¿no? Sí, porque a ti en Camp Lauder te presentan como Ena Sweet, una chica dispuesta a todo, dulce, divertida, juguetona y muy sexy, ¿no? Pinta bien la presentación. Pinta bien, pinta bien. Oye, ¿y cómo pinta el Salón Erótico de Barcelona de este año? Pinta muy bien, porque además justo es el aniversario, así que hay muchas sorpresas preparadas y la verdad es que animo a todo el mundo a que venga a vernos, porque va a haber espectáculos muy chulos. Y bueno, es el Salón Erótico, ¿no? O sea, que mucha gente a veces lo confunde con el Salón del Porno, pero no solo el Salón del Porno, es el Salón de todo el erotismo, así que hay un mogollón de cosas que ver y visitar y participar y un montón de cosas. Exacto, porque como bien dices tú, es el 25 aniversario, o sea, el Salón tiene muchos más años que tú, ¿no? Sí, la verdad sí tiene más años que yo, literalmente. Y estos eventos que son tan intensos, ¿qué es lo que más te gusta de actuar en vivo delante del público? Bueno, lo que más me gusta es que parecerá una tontería y supongo que es la respuesta súper típica que dice todo el mundo por quedar bien, pero no es mi caso, ¿eh? El tema de que la gente se lo pase bien, se lo pase bien y descubra un sector que siempre al final acaba siendo en la sociedad un tema muy tabú. Y entonces, bueno, es una oportunidad de abrirnos, de darnos a conocer a todo el mundo que quiera y, bueno, y que se salga un poco por unos días de tanto prejuicio y tanto tabú, ¿no?, que rodea este mundillo del sexo en general. Claro, porque yo supongo que para los actores y actrices sería como, haciendo un paralelismo, como estar en el Salón del Erótico de Barcelona sería como jugar en el Camp Nou o en el Bernabéu, ¿no?, si fuerais bolistas, un poco un gran evento, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es un gran evento porque además hay muchos salones eróticos en muchos sitios, pero justamente el de Barcelona es, bueno, es en realidad el más conocido, bueno, de los que más. Y, bueno, y por eso la verdad es que es eso, es un gran evento, la verdad. ¿Y qué diferencia destacable hay entre rodar una escena, yo qué sé, en una casa o actuar en un show en vivo? Hombre, a ver, todo empieza, por ejemplo, por el tiempo, ¿no? Sí. Y he estado en escenas que nos hemos tirado hasta 14 horas de rodaje para una escena. O, bueno, algunas en una hora está, ¿no? Es que depende. Pero, bueno, es diferente, claro. En vivo, además, bueno, no hay paso al error, o sea, esto sí que te la juegas totalmente. Y, bueno, eso tiene su riesgo y a la vez su lado positivo, ¿no? Ya te digo, además del tiempo, además de que el público no es lo mismo el público que después lo ve desde su casa en internet a través de una pantalla, sino que tú lo ves, ves las reacciones, ves lo que sí está gustando, si no. Y esto, pues, bueno, es satisfactorio, la verdad. ¿Y tú dónde estás más cómoda? ¿En un espectáculo en vivo que es un poco improvisar dentro de un guión, supongo que hay dentro de un guión, improvisar un poquito, o con las órdenes de un director, de un...? Bueno, es que es muy diferente. Es muy diferente. Yo, concretamente, para porno, en general, solamente actúo en vivo para ensalones y tal. Ajá. Porque, o sea, bueno, aparte de decir que yo soy stripper profesional, o sea, de eventos, de despedida, de cumpleaños, de locales, de, bueno, todo esto, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, solo actúo a sola. Entonces, para cosas así, es que es diferente, es diferente, es totalmente diferente grabar una escena que estar en un show en vivo. La verdad es que me gustan las dos cosas por igual. No diría una más que la otra. Según el momento, ¿no? Quizás. Según el momento, quizás, ¿no? Sí, según el momento, la verdad es que es eso, es muy chulo. Pero, ¿cómo empieza tu historia dentro de esta industria para adultos? Uf, es una historia larga. Tenemos tiempo, si quieres, ¿eh? No, la historia empieza porque, bueno, yo tenía pareja, pareja, bueno, que perdimos la virginidad juntos, de hecho, yo con 17 años. Y, bueno, entonces, pues, lo típico, empezamos en plan, ¿no? O queremos que esto dure para siempre, ¿no? Y dijimos, a ver, es inverosímil pensar que vamos a estar juntos toda la vida sin tener una mínima curiosidad de cómo es estar con otras personas, por ejemplo, o satisfacer deseos y cosas, no sé, parejas alrededor que se ponen los pueblos, bla, bla, bla. Y dijimos, no, 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 yo esto no lo quiero ni de broma. Además, queremos cumplir fantasías, queremos vivir el sexo, queremos disfrutar, tener una mentalidad abierta. Entonces decidimos entrar en el mundo liberal, en plan, probar tríos, probar intercambios de pareja, bla, bla, bla. Y a raíz de eso, a mí el porno me surgió como una fantasía más. Y dijera, pues mira, me daría morbo, o sea, fue por morbo. Me daría morbo probar una escena porno. Y, bueno, la probé, ¿no? Fue como, ah, pues mira, qué guay. Y aquí estás ahora, ¿no? Y aquí estoy después, sí, 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 me empezó a gustar y, sí, bueno, lo guay por eso es que nunca he perdido este punto de hacerlo solamente porque me gusta. Claro. Así que, eso, bueno, o sea, es un trabajo, obviamente, igual que como otro cualquiera, pero es un trabajo que me gusta y que además puedo elegir porque, bueno, eso sí, no me dedico 100% a ello. O sea, tengo más actividades profesionales en la vida. Y siendo tu cuerpo una herramienta de trabajo, ¿cuidas tu salud de alguna manera concreta? La verdad, y siendo honesta, no. Porque todavía eres muy joven. Cuando llegas a... Es cierto, sí. Mucha gente cuando digo esto, siempre me encuentro con la misma pregunta, ¿eh? O sea, con la misma respuesta, disculpa. Que es eso, es, sí, sí, esto es porque eres joven. Y digo, bueno, bueno, pues cuando ya el cuerpo me pida, ya cambiaré mi vida. Ya tomarás medidas ya, entonces, ¿no? Ya tomaré medidas, pero hasta entonces la verdad es que no hago gran cosa para cuidarme. ¿Y cómo te gusta más que te llamen? ¿Pornostad? ¿Activ Porno? No sé si tienes algún... Esto lo dejo a elección total de la persona que lo quiera decir. Pero pornostad como que mola más, ¿no? ¿O no? Bueno, es que no sé, al final es que es una profesión, o sea, es una profesión y entonces, no sé, me siento igual de cómoda, me llamen como me llamen dentro de actriz porno, pornostad, como quiera. Y tú, ¿tenías o tienes algún referente dentro de la, digo, de chico o de chica dentro de la industria para adultos? Si te fijaste en alguien o... La verdad es que yo nunca he sido consumidora de porno, aunque parezca mentira y controversial. ¿En casa de Herrero? Cuchillo de mano. Sí, aún sí. La verdad es que no, nunca he sido consumidora de porno, por tanto, cuando entré en el mundillo, pues eso, fue como más a nivel de morbo, pero no tenía mucho conocimiento. Obviamente, ahora sí que conozco a todo el mundo, tanto a nivel personal como profesional, y obviamente estoy súper contenta, he hecho amistades maravillosas, y he conocido a grandes profesionales. Y bueno, eso, pero nunca he sido consumidora de porno, entonces cuando empecé a investigar, un poco en general, o sea, no tuve un referente concreto, es decir, esta actriz o esta actor, obviamente había gente a la que conocía más, porque bueno, igual era como más sonada, ¿no? Tipo, yo soy Nacho Vidal, ¿no? Quien no conoce Nacho Vidal, o yo qué sé, ¿sabes? Pero, pero esto, pero... Fui mirando en general, y después ya sí que fui viendo, pues, quien era más profesional, quien menos, ya me fui fijando más, ¿no? Pero, pero no, nunca he tenido a ser un referente individual, propio, digamos. ¿Y qué es lo que más aprecias de tu profesión? No sé, viajar, las amistades que se hacen, el hecho de cumplir fantasías... ¿Qué es lo que más aprecio, perdona? Sí, lo que más te aprecia, lo que más te gusta... Yo creo que lo que te comentaba un poco antes con lo del tema del salón, el tema de poder abrir, o sea, poder abrir la mentalidad y hacer, tener el poder de que los demás la abran también, es decir, pienso que como profesional del mundo del porno, una de mis tareas, al igual que es el entretenimiento, que es lo que es la tarea, es el hecho de exteriorizar un poco la profesión y hacerle ver a la gente lo que realmente es, que no estén... Es eso, o sea, la verdad, es una cosa que me toca bastante en las narices, que sea un mundo cargado de prejuicios y cargado de estereotipos, muy, muy, muy estereotipado, cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y, bueno, ya va siendo hora de que nos abran los propios profesionales para explicarle al mundo de que no es así y la verdad de todo. Y que gracias a esto, pues, acabe siendo un tema no tan tabú, pero ya no solo el mundo del porno, sino del sexo en general, solo hay que ver cómo está la educación sexual en España, o sea, es mediocre, ¿no? No, y bueno, y como bien dices, y digamos también en el resto del mundo, porque en YouTube tú puedes ver una muerte, pero sale un pezón y vamos, y te bloquean el vídeo y hay un escándalo. Sí, en YouTube, en Facebook, en cualquier red social que se te ocurra, sí, 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 total, o sea, la verdad es que es un tema muy controversial, muy complicado y que ojalá con el paso del tiempo se vaya solucionando, porque, bueno, a mí, a mí como a nivel profesional y personal, la verdad es que es un tema que me quema muchísimo. Claro, entiendo. Y es complicado enamorarse siendo, yo que sé, una actriz porno, el hecho de gestionar una pareja, como bien dices, empezaste con pareja y luego cada uno tiró por un lado, ¿no? No, la verdad es que, bueno, la verdad es que yo he estado con esta misma pareja hasta hace un mes, que desafortunadamente lo dejamos, y bueno, de hecho lo dejamos por otro tipo de motivos que no tenían nada que ver con el mundo, nada que ver con el mundo. Claro, claro. O sea, que, bueno, en principio, en un principio se gestió bien. O sea, y de hecho, bueno, hemos estado, sí, sí, hemos estado casi seis años y él ha estado conmigo durante toda mi carrera profesional, digamos, o sea, no, no he tenido ningún tipo de problema. Ah, pues genial. Y antes has comentado que has cumplido fantasías sexuales, ¿a que era alguna por hacer? Supongo que sí, ¿no? Pues la verdad es que no. Has tocado ya todos los palos, ¿no? Que te interesaban. ¿Eh? Que has tocado ya todos los palos que te interesaban, ¿no? Ya... Sí, bueno, no sé, la verdad es que si solo tomamos la decisión conjunta, ¿no? Porque al final es una pareja, ¿no? Es todo... Es compartido y conjunto, ¿no? Pero tomamos la decisión conjunta de disfrutar al máximo la sexualidad y no tener problemas en probar si teníamos alguna fantasía. Entonces, la verdad es que en principio no, ahora mismo no se queda nada por probar. Pero bueno, siempre van saliendo cosas nuevas. Igual en la próxima entrevista te digo que sí. O sea, nunca se sabe, ¿no? Se queda esa puerta abierta porque nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Y ahora mismo qué otros proyectos a corto plazo tienes? Dices que comentas que esto es, digamos, una parte de tu vida. No sé si tienes alguna otra cosita que te gustaría comentar. ¿En tema qué? ¿Tema porno? ¿Fuera del porno? Bueno, relacionado. O, bueno, si quieres decir algo fuera del porno. Bueno, la verdad es que yo acabo de acabar ahora mismo una carrera universitaria y, bueno, ahora... ¿De qué se puede saber? Psicología. Psicología, qué bueno. Sí. Bueno, de hecho ya soy psicóloga, ¿no? Porque ya tengo la carrera. Oye, pues yo es que paralelamente también tengo un programa de psicología. O sea, que incluso casi te puedo entrevistar para el siguiente programa. O sea, que fenomenal. Y, bueno, y ahora pues he empezado un máster hace poco. Bueno, esta semana, de hecho. Así que... Así que no paras. No, no paro, no paro. Después quiero hacer otra carrera y, bueno, bueno, soy un poco friki en estas cosas, ¿eh? O sea, la verdad, me encanta estudiar. No, no, ya vemos que... Y, bueno, y eso a nivel profesional, aparte del porno, pues estoy trabajando también en un local de friki y en una discoteca. Y, bueno, hasta hace poco estaba haciendo cosas relacionadas también con mi profesión de psicóloga. Lo que pasa es que, bueno, ahora con el máster, pues me es más complicado. Y, bueno, ahora lo que estoy haciendo básicamente en mi vida, aparte del porno, es hacer voluntariados y cosas. Porque, bueno, yo aparte llevo años haciendo voluntariados en sitios donde necesitan ayuda. Y, bueno, y entonces, bueno, o sea, mi intención, mi modelo de vida ahora mismo, digamos, es el dinero, lo que es la necesidad económica. La tengo satisfecha gracias al tema del físico, bueno, del físico del porno, strips y tal. Y, por otro lado, pues me puedo dedicar a mi tiempo a formarme y a hacer lo que realmente quiero, que es, por ejemplo, coger experiencia a base de voluntariado. Soy voluntaria en varios sitios y la verdad es que eso parece que no, pero me come bastante tiempo porque... Eso es lo que te iba a decir. Digo, ¿te cabe todo en 24 horas que tiene el día? Porque te veo una agenda apretadísima. Me cabe, me cabe y hago más cosas aún, ¿eh? Si te lo sabes, organiza, gestión de tiempo. Genial. Sí. Ena, ¿alguna, mira, un último mensaje para animar a los oyentes a asistir al salón, alguna cosita, o alguna cosita que nos hayamos dejado en la entrevista y que te gustaría mencionar? Pues no sé, ahora mismo eso que los animo, bueno, os animo a todos a que vengáis a vernos en el salón. Yo estaré en el restaurante aquí desde el porno, así que si me quieras saludar, ahí estaré. Que estaré de viernes a domingo concretamente porque después no puedo ir, que tengo clase de hecho. Así que... Y bueno, y seguro que lo disfruta mucho todo el mundo que venga porque la verdad es que es un evento que ni que sea para ir un día a hacer una visitita, está muy bien, la verdad. Vale la pena. Pues sí, nos vamos a quedar con ese mensaje. Ena, ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, muchísimo éxito en el salón y en todos tus proyectos de psicología, de voluntariado, de todo lo que tengas entre manos. Aquí en Radio San Vicente tienes tu casa y bueno, un abrazo y hasta pronto. Nos veremos en el salón. Claro, aquí sabemos. Muchas gracias.